Subanle, Julián Álvarez, interrumpe fiesta donde tenían su música y quedan sorprendidos del tipazo que es. El cantante se ha convertido en uno de los más queridos en la música regional mexicana y en una de las más recientes apariciones públicas demostró por qué. Esto fue en una fiesta de un grupo de jóvenes que estaba escuchando la música de Julián Álvarez, cuando de pronto apareció una camioneta de donde bajó una persona con gorra. En un primer momento pensaron que se trataba de vecinos que querían reportarlos por el ruido. Cuando levanta la mirada, pues dice, no me c*** es Julián. Y ya este Julián Álvarez empezó a reír y que no pasa nada, pues nadie la creía, o sea, ¿cómo Julián Álvarez estaba en tu p***? El cantante llegó con la mejor actitud a saludar a todos los invitados que estaban disfrutando de su música, lo cual se pudo constatar en videos que compartieron en TikTok. Según el testimonio de Edson Montes, uno de los jóvenes invitados, Julián los saludó, se quedó un rato a platicar con ellos y se tomó fotos, aunque no cantó debido a que no quisieron presionarlo para que lo hiciera. La neta, Julián Álvarez es tipazo, humilde a morir, también su manager, creo que era su manager con el que estaba. Ante esta sorpresa, los internautas dejaron comentarios como, me imagino que hubo uno que no fue y le dijeron, ayer vino Julián Álvarez. Dicen que si gritas tres veces Julián Álvarez, en la madrugada se aparece en tu fiesta.